que es Josué. Mi hija ha perdido su primera cita de asilo en Illinois. La madre no le permitió ir. ¿Qué acciones legales puedo tomar? Wow, no me dice Josué si fue una cita con un juez de inmigración o fue una cita porque el asilo se puede hacer con UCI o con un juez de inmigración. Entonces no sé de qué manera y dónde, en qué jurisdicción tenía la cita. Si fue en la corte y no se presentó, el juez no se va a cruzar de brazos, Josué. El juez va a tomar acción y quizás deportar a su hija en ausencia en la mayoría de los casos. En algunos casos dice, bueno, le voy a postergar la cita, le voy a dar una nueva entrevista, a ver si esta segunda vez se presenta. Pero si no fue y es un juez duro, lo más seguro es que el juez ya cerró el caso de asilo. Si fue con UCI, lo que debe hacer es inmediatamente contactarse con la oficina de asilo en Illinois. Hoy, inclusive yo, si fuese esa niña con su madre o con el padre, ir y decir, no pude venir, mi madre no me lo permitió, aquí estoy, me pueden dar una nueva cita. Eso sería también recomendable. Si tienen abogado, que su abogado haga un pedido de una nueva entrevista cuanto antes. Espero que no hayan cerrado el caso por falta de presentarse en la audiencia. Hay miles de casos pendientes de asilo e inmigración está tratando de hacerlo más rápidamente. Y cuando a veces la persona no se presenta, dice, no le interesa, caso cerrado, y le va a llegar una notificación para presentarse en corte, donde su hija podrá tener una segunda oportunidad para ingresar su caso de asilo político. Así es que en este caso, muy importante actuar de inmediato y asesorarse para ver si puede pedir una segunda cita o si va a tener una segunda entrevista, pero ahora con un juez de inmigración.